Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nicolás Artunduaga y esta oportunidad es para personas desempleadas, para estudiantes, para amas de casa que desean tener un ingreso adicional, para personas que viven enviando hojas de vida sin tener éxito alguno. Esta oportunidad es para personas sin experiencia, sin importar el límite de edad y sin importar el país donde vivan. Es a nivel mundial. ¿Cuál es esta oportunidad? Esta oportunidad se llama Libertad Financiera NA Internacional. Nació en Colombia en el año 2018 y funciona a nivel mundial a través de Internet. Es una empresa totalmente legal y registrada en todos los entes gubernamentales en Colombia. ¿Qué contiene Libertad Financiera? Es un entrenamiento en marketing digital, el cual contiene cursos para que tú los desarrolles y aprendas a sacarle el máximo beneficio al Internet. También contiene miles de películas Full HD para que tú las veas, para que las disfrutes, para que las compartas en tu familia o con todos tus seres queridos. Las puedes mirar en tu celular, en tu computador, donde tú quieras, las puedes ver las veces que quieras. No hay límite para ver las películas. También hay red social de libertad financiera, en el cual tú puedes compartir con todas las personas que estén en tu red, en tu equipo. ¿Cómo es el sistema? Cada mes, cada 30 días, se estará subiendo un curso nuevo al sistema. Si este mes tienes 30 cursos, el otro mes vas a tener 31 cursos. El siguiente mes, 32 cursos y así sucesivamente. Las películas. Cada día se van a subir 5 películas nuevas. Un ejemplo. Hoy tienes 10,000 películas. Mañana vas a tener 10,000, 5 películas. Pasado mañana, 10,000, 10 películas. Y cada semana, de lunes a viernes, se estarán subiendo 5 películas nuevas. Todo este contenido lo vas a tener por único valor de 10 dólares. Único precio de 10 dólares. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es una oportunidad de trabajo? ¿Cómo es una oportunidad de negocio si tengo que comprar un paquete por 10 dólares? Exactamente. Te cuesta la activación 10 dólares. La persona que te presenta esta oportunidad, tú le vas a pagar a esa persona el paquete, la activación. Y cuando tú tienes tu cuenta activa, puedes acceder a todo este contenido, a todo este entrenamiento de marketing digital y a las películas ilimitadas. Ilimitadas que las puedes ver las veces que quieras. Cuando tú tienes la cuenta activa, a ti se te genera un enlace de registro. Ese enlace de registro, tú puedes invitar a las personas que quieras. El sistema de entrenamiento te enseña cómo lo hagas de forma automática y por internet. Al vender tu sistema, vas a recibir el dinero. Tú invitas personas de forma automática y esas personas van a desear activar su cuenta para tener acceso a todo este contenido que es de excelente calidad. Cuando esas personas van a activar la cuenta, te van a pagar el dinero a ti. Tú recibes el dinero por donde, por donde tú quieras. El mismo sistema te enseña cómo lo hagas de forma automática. No hay límite de ventas. Tú puedes vender 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 paquetes al día. ¿Cuánto te ganarías si vendieras 10 paquetes en un día? 100 dólares diarios. Y todo el dinero es para ti. Te doy un pequeño ejemplo de cómo funciona Libertad Financiera. ¿Has escuchado hablar de Netflix? Tú activas tu cuenta en Netflix por unos 15 dólares. Creo que está el valor. Y tú tienes acceso a películas ilimitadas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? El que recibe el dinero es solamente Netflix. Tú si invitas a algún amigo o a un familiar, no ganas ningún centavo por invitar a esa persona. Aquí en Libertad Financiera es diferente. Tú adquieres películas ilimitadas y todos estos entrenamientos de forma ilimitada y los puedes vender las veces que quieras a las personas que quieras. Y el dinero es para ti. No hay inventarios, no tienes que cumplir horarios, no tienes que cumplir metas. Tú decides cuánto te quieres ganar. Si quieres vender una franquicia diaria de Libertad Financiera, te vas a ganar 10 dólares diarios. Y no hay límite de venta. Si quieres vender 5, 10 o 100 al día, lo puedes hacer. Así de que contacta ya mismo a la persona que te presentó esta oportunidad y comienza a vender el sistema de Libertad Financiera de forma ilimitada. Vuelvo y te repito, no hay límite de edad. No importa en qué país estés, no importa que no tengas experiencia. Esto es mucho mejor que un trabajo porque tú lo compras una vez y lo vendes las veces que quieras. Vamos a hacer un ejemplo. Si tú vendieras tenis, si vendieras zapatos, compras unos tenis en cuánto? En 50 dólares y para poderlos vender, en cuánto los vendes? Supongamos que los vendes en 100 dólares, ¿verdad? Y para vender otro par de tenis, ¿qué tienes que hacer? Volver a comprar otros tenis. Aquí no, aquí tú lo compras una sola vez, una sola vez y lo vendes las veces que quieras. Y todo el dinero es para ti. Contacta ya mismo a la persona que te presentó este sistema y comienza a ganar dinero con las miles de personas que ya estamos en Libertad Financiera. A continuación te van a llegar tres pasos. Donde te pide que te registres, donde te pide que te unas al grupo de apoyo y donde te pide que veas los testimonios de las miles de personas. Realiza esos tres pasos y comienza a ganar dinero con Libertad Financiera. Soy Nicolás Artunduaga, creador de este sistema. Bienvenido a Libertad Financiera. Gracias.